El particular solicitó a la Secretaría de Gobernación el documento mediante el cual la Fiscalía de Chihuahua solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado a un penal federal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Este recurso de revisión evidencia que los mexicanos conocen que el derecho de acceso a la información pública puede ayudarles a pedirles cuentas a las autoridades de cada orden de gobierno de acuerdo con sus competencias y la imperiosa necesidad de coordinarse entre sí. La información pública ayuda a clarificar cómo se ha llevado a cabo el proceso y a vigilar qué culmine con la no impunidad. El debate y los acuerdos entre autoridades sobre este tipo de casos, si no van acompañados de información pública, ponen o pudiesen poner en tela de juicio la imparcialidad de los procesos mediante los cuales son investigados y juzgados los actos de corrupción. Esta ponencia propone revocar la respuesta a la Secretaría de Gobernación e instruirle que asuma su competencia, realice una búsqueda de la información solicitada y una vez localizada, ésta pueda ser entregada al particular.